Y seguimos con la Policía Nacional que busca a un hombre identificado como Carlos Manuel Adames Javier, alias El Cojo, acusado de robo de vehículos en el Distrito Nacional y otras partes del país. Entre los crímenes que le imputan está el robo de una camioneta marca Toyota Hilux de la Alcaldía de Santiago. El mismo estaría fuertemente armado, de acuerdo a la Policía Nacional. Su última residencia conocida fue en el sector de Villa Mella, en el municipio de Santo Domingo Norte. Se informó que tiene un amplio historial delictivo y se le busca mediante la orden de arresto 0322 de mayo del 2016.